Beatriz, ¿a ti te parece que estas comparaciones se pueden hacer? Vamos a ver, compartes. Venezuela no es una dictadura, Carlos. Creo que hay que hablar con rigor. En las últimas elecciones celebradas en el año 2013 hubo un equipo de observadores internacionales, concretamente una comisión española de la que formaron parte el expresidente del Congreso José Bono, el catedrático y embajador de Venezuela Raúl Morodo, Daniel Serrano del Partido Popular, Antonio Trevin del PSOE, Antonio Picó de Cío, Enrique López de Ibu... Oye, no tenemos tiempo para tanto, ¿eh? No, no. Si quieres, déjalo ahí porque... Yo he escuchado atentamente y Antonio Esteban del PNV, por decir, fue una comisión de todos los partidos y emitieron un informe donde se dijo que las elecciones de Venezuela son fiables... ¿Nos puedes citar un organismo internacional respetado por todos los, pongamos, partidos democráticos europeos? A ver, yo no te interrumpido y si no te importa, haciendo gala de tu buena educación, déjame hablar. Esta comisión... Es que dejarte decir que Venezuela es una democracia, es una aberración. No, vamos a ver, Uriarte, déjame hablar. Como buena demócrata que eres y creo que no me quieres aplicar la ley mordaza, déjame hablar. Yo te he escuchado muy calladita. La ley del conocimiento, me gustaría aplicar. Del que tú no tienes, el de la educación, déjame hablar. Por favor, Uriarte, déjame hablar, gracias. Esta comisión, que no peca desde luego de ser ni partidista, con el ministro Margallo, el propio ministro Margallo felicitó el resultado de las elecciones democráticas, lo siento, están las declaraciones, os lo podéis leer, hasta en el mundo, hasta en la razón. Oye, Beatriz, perdóname, es que ese debate podemos abrir un programa especial. No, lo digo porque hay que puntualizar ciertas cosas que se han dicho aquí en la mesa. Las elecciones en Venezuela existen y están amparadas por organismos internacionales, entre ellos, Partido Popular, para dejarlo claro. No es una dictadura. Ahora bien, lo que ha pasado con este señor, con Leopoldo López, al que además yo conozco personalmente, porque estuvo en reuniones de la Internacional Socialista y le he conocido en persona, es una burrada. Meter a una persona 13 años en la cárcel simplemente por ser de la oposición política, a mí me parece que desde luego no hace gala de una democracia que sí creo que se dan en otros puntos de Venezuela, pero no en este. Ahora bien, lo digo por dejar claras mis posiciones para que no os confundáis, estoy en contra y desde el primer día lo condené públicamente. Y Pablo Iglesias también lo condenó. Perdóname, es que no tenemos para tres horas. Absolutamente no. Te he preguntado. Termino. Las comparaciones que está haciendo Monedero. A ver, Monedero precisamente no es una persona a la que yo vaya a defender porque suele pasarse bastante de largo. Pero yo os voy a comparar. Aquí Otegi ha hecho algo menos grave desde mi punto de vista que lo que ha hecho este señor Leopoldo. Y no es un tuit, perdona. Yo he visto vídeos llamando a la gente a que se manifiesten no pacíficamente, violentamente en las calles. Y los he visto el propio Leopoldo diciendo y llamando a la gente a manifestarse violentamente. Joder, eso tampoco está bien hecho. Y si aquí le metemos caña a Arnaldo Otegi por terrorista y filoterrorista... No, no coincido. He intentado explicarme, no coincido. No coincido, pero hay que hilar lo que está diciendo. No lo puedo comparar con que sea la Cale Borroca. No lo puedo comparar con que sea la Cale Borroca. Pero mira lo que ha escrito. Monedero sobre Arnaldo Otegi. Vamos a verlo. No lo compara con esta, lo compara con la Cale Borroca. Nos ha ocupado la lucha contra el terrorismo causante de cientos de asesinatos en nuestro país que tenemos en la cárcel a una persona acusada de poner en marcha un proceso político para que los terroristas dejaran de matar y amenazar. Aunque el partido que buscaba fundar sea hoy legal, esté en las instituciones y haya sido refrendado en su legalidad por las más altas instancias judiciales españolas. Bueno, Otegi está condenado por pertenencia abandamada. No, claro. Ni en un país. Hombre, claro. Hombre, evidentemente... No, por ser uno por pertenencia abandamada... Un hombre de paz, como dijo Zapatero. No te fastidia. A ver, perdonadme, Eduardo. Por ser miembro de ETA... No, señora. Arnaldo Otegi no está condenado por ser miembro de ETA. No, señora. Arnaldo Otegi está condenado por unas declaraciones de apoyo a un partido político que encima hoy está legalizado. ¿Qué es lo que está diciendo Monedero? Por realizar actividades de apoyo al terrorismo. ¿Qué actividades? Unas declaraciones, una libertad de expresión. Y llamar... Lo que está haciendo el señor Leopoldo López, ¿te parece bien? Llamar a la gente a la violencia después de unas elecciones democráticas respaldadas por gente incluso del PP, que no son nada raro de golpistas. ¿A ti te parece bien? ¿Quieres que hagamos eso, Uriarte? Estás haciendo la misma equiparación que ha hecho Monedero. ¿Qué misma equiparación? La equiparación entre un terrorista de ETA y un opositor venezolano que no es un terrorista de ETA. Pero Uriarte, que no mientas. Estás haciendo la misma equiparación. No, señora. Estoy condenando la violencia en cualquier caso. No, la doble vara de medir la tienes tú. Estás llamando terrorista a Otegi y estás hablando de preso político con López porque resulta que llamará a la gente a las calles de una manera violenta contra unas elecciones democráticas. No, perdona. Vamos a ver. No creo que Monedero sea ningún imbécil. ¿Vale? Y tiene un punto de vista que si a ti tan relevante te parece se está tratando en esta mesa. Por lo tanto, lo estamos debatiendo por algo. Y tú no estás apoyando. No, no estoy apoyando. Estoy analizándolo. Estoy diciendo exactamente la misma. Estoy analizando. Una cosa que es importante. Déjame una aclaración sobre el tema de que estabais discutiendo. Os leo los cargos de la condena de Arnaldo Otegi. Ahí estaba yo. Fue militante de la desaparecida organización terrorista ETA político-militar. Actualmente se encuentra en prisión condenado a seis años y medio de cárcel por pertenencia a organización terrorista en el denominado caso Bateragune. ¿Vale? Entonces, no mezclemos cosas, no digamos cosas que no son. ¿Está condenado Leopoldo López por pertenencia a una banda terrorista? No. ¿Se le juzgó a Otegi en un sistema jurídico penal totalmente garantista y totalmente democrático? Sí. Se llama España. Al señor Leopoldo López se le ha condenado, por cierto, tras tenerle en una prisión en la cual no se le permitió asistencia jurídica en el procedimiento en el cual se le juzga. No pudo ver a su abogado. No pudo ver a su abogado. Y, por cierto, simplemente hablas de organizaciones internacionales. ¿Sabes de dónde he sacado gran parte de los datos que te he dicho? De Human Rights Watch. A ver, quiero despedir ya... Si no te merece garantía, Human Rights Watch. Los datos que demuestran que es una dictadura venezuela. Que está denunciando... Sí, de verdad. Por favor, escuchad a nuestro invitado también hoy. A ver, Beatriz, Eduardo Castillo, que quiero despedirle. Un aspecto que es importante y que, bueno, efectivamente estamos... Qué fortuna que Beatriz esté de acuerdo con que ha sido un caso rechazado, que se puede rechazar desde cualquier punto de vista. Pero yo creo que es importante que también señalemos cosas que el carácter democrático de Venezuela es bastante complicado. ¿En qué sentido? Así como mencionaste los videos, Beatriz, te invito también a que veas videos de lo que pasa en los centros de votación para que me digas si efectivamente son elecciones transparentes donde hay presencia armada de efectivos que no son militares ni de seguridad y que votan a la gente de los centros de votación. De un organismo... Esos organismos visitan solo los centros de votación donde le conviene al gobierno ir. Bueno, Eduardo Castillo, representante del Movimiento Político 20 Venezuela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Así que...